Me gustan tus ojos Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios, de pensar que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado Pecado, pecado fuera no soñar También poder tocar tu cuerpo De cuerpo y alma, como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti El tiempo le demostró a John Sebastian que el sacerdocio no era lo suyo Y de hecho, a los 17 años abandonó el seminario para dedicarse por completo a su carrera musical Para poder sobrevivir mientras tanto, en 1968 trabajó en un hotel de Oaxetepec, Morelos Y en sus ratos libres cantaba a través del equipo del intercomunicador Mi vida Bueno, pues un día llegó al hotel Angélica María Y entonces John Sebastian le preguntó si cantaba Al otro día, John Sebastian, claro que le cantó 6 canciones Todas le encantaron a Angélica Y al terminar le sugirió que las grabara Y le dio el número del maestro Eduardo Magallanes Una gran personalidad de la música en México Pero nunca lo encontró Tristón, por nueve, por seguidas a la oportunidad Decidió presentarse en otra disquera Y estuvo así afuera de Discos Capital Esperando para hablar con Don Chucho Rincón Quien le dijo que volviera el lunes Pero entonces el rincón, el señor Rincón se dio cuenta que John Sebastian estaba muy triste Y le dijo que regresara de inmediato Y le escuchó 4 canciones Y le dijo que se preparara Y que el lunes lo volvería 6 meses después, grabó su primer disco El sencillo se llamaba Descartada Y se escuchaba en Ciudad Obergón, Sonora Y fue una locura, se le dieron 12 mil copias de entonces Hoy sería disco de oro De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo matando Me matan los celos Corro en mi alma Lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola? ¿Encuentras un nuevo amigo? ¿Qué ocupa mi sitio? ¿Qué cruel es la duda? ¿Es el peor enemigo? ¿Será que al dejarte sola? Cuando me encuentro ausente Cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Un tiempo a la fecha Un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Te había acostumbrado? Un tiempo a la fecha Te estoy preguntando ¿Será que me amas? ¿O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola? Sola ¿Encuentras un nuevo amigo? Sola ¿Qué ocupa mi sitio? ¿Qué cruel es la duda? ¿Es el peor enemigo? ¿Será que al dejarte sola? Sola ¿Cuándo me encuentro ausente? Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola Sola Conozco un señor Que cuando se enamora Entrega desde el alma hasta la piel Conozco un señor Que cuando a solas llora Empapa los renglones del papel Es el señor Una contradicción Tiene una pena Y la hace canción Perseguidor de la felicidad Es prisionero De su libertad Muy malo es para improvisar Para escribir Necesita amar Para escribir Necesita amor No se improvisa Ser compositor Del DF a Cuernavaca Y enseguida Puente Dixle Después San Gabriel Y en Amacusac Rumbo a Taxco se van Para llegar a ese pueblo Niño hay que cruzar El río que está en Guajimplan Te acalco el crucero Al mogote Así cinta Unas curvas Y a Cuitlapán Te colocla Un cerro grandote Después Guapocutla Salgan donde estarán Estarán un pasito de Taxco Por si alguno quisiera comprar Una luna Una noche de plata Crucero de Tehu Y se llama el lugar De Tehu y rumbo a Camixla A Camixla Oye mi canto Y arribita de San Juan Está la tierra Que quiero tanto De Tehu y rumbo a Camixla A Camixla Oye mi canto Y antes de llegar a Clama Está la tierra Que quiero tanto Y atázquela el guagache Al polvo paisaje Raja Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver Tus ojos respirar tu aliento Te voy Te voy pero te llevo dentro De mí Te voy pero te quiero Te voy pero te lo Te voy pero te lo Te voy pero te lo Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que me olvidé No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Oigan su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Hoy casi cambiamos de tema No sigas por Dios en los ruegos La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Hoy casi le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amor otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Le amo de veras, se lo digo Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La crudez moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí 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 Oh, 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 oh Pero es mejor sin vendas Pero es mejor sin vendas Yo no soy Te irá mejor sin vendas El hombre que tú quieres El hombre que tú quieres Mi problema Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin vendas Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo que para ti nací Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que sellen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame Diseñame ¡Gracias! 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 Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero ¿qué puedo hacer? Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tu sala se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Y aquí se termina este amor Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tu sala se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina este amor Y aquí se termina este amor limosnero 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 Me voy de tu vida Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres la gloria Tan dura Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Eres secreto Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Ay, este secreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Oye, oye Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor ¡Suscríbete! Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma ¿Pero qué puedo hacer? Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Y aquí se termina este amor Y aquí se termina este amor Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina este amor limosnero 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 Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!